El consejero de Gobernación, Jacob Achuel, ha reunido este miércoles a los jefes de policía, bomberos y representantes sindicales en un encuentro cuyo contenido la ciudad no ha querido que trascienda a los medios. Sí ha hablado sobre el objetivo de este encuentro, precisamente el único sindicato que no ha acudido a esta convocatoria, según ha explicado en un comunicado UGT realizada por WhatsApp. UGT ha manifestado que no asiste a tertulias convocadas por mensajería móvil para divagar sobre lo evidente que para estas centras sindicales que están apedreando a trabajadores, policías locales y bomberos. Según UGT, en este encuentro se ha acordado que se tiene que reunir la Junta de Seguridad, una notable chorrada y una solemne tontería, según palabras textuales recogidas en el comunicado de UGT. Para la central sindical es perder el tiempo reunirse para acordar otra reunión y ha exigido que se investiguen los delitos y que se detenga a los culpables de los apedreamientos a policía local y bomberos. Según UGT, ya se tendrían que haber producido detenciones. Por eso, este viernes UGT se concentra frente a la Asamblea para pedir además la intervención de la Policía Nacional y armas largas no letales para la local, como por ejemplo, armas disuasorias de pelotas de goma.